Fórmula Turística ¿Te recuerdas que es tiempo de relajarse y tiempo de invertir tiempo, valga la redundancia, de tomar tiempo para conocer y volver a visitar los lugares turísticos que tiene el estado? Muchas gracias, Lili. Y bueno, es tiempo de limpiar la polilla. Hay que bailar, hay que danzar, hay que relajarse, Lili. ¿Cómo ves? Me imagino que nos vas a recomendar los carnavales. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Lili. Tú siempre estás en lo cierto. Así que esta es nuestra recomendación. Fíjate que el estado de Morelos es muy rico y muy reconocido por su clima, por su gastronomía, pero también por su historia. Tenemos expresiones culturales únicas y una de ellas es el traje del chinelo o los chinelos propiamente. Te comparto, Lili, que el origen de los chinelos es una expresión exclusivamente del estado de Morelos y es uno de los principales atractivos en los carnavales, que son las fiestas populares, que se dan exactamente antes de la Semana Santa. Es una expresión pagana que se da como el tiempo de disfrutar o el tiempo de comer carne antes de todo lo que se tiene uno que guardar en la época de la Semana Santa. Por eso es que, digamos, es como la extensión de la celebración religiosa de Semana Santa, pero la parte pagana. Y te comparto que la palabra chinelo significa abandonar la carne o adiós a la carne, precisamente por esto, por lo ligado que está con el proceso religioso. Y esta palabra proviene del origen latín y durante los carnavales se combinan todo tipo de disfraces, música y la fiesta y la algarabía que puede haber en las calles. Te comparto, Lili, a ti y al auditorio que el origen de los carnavales se remonta a las antiguas Sumeria y Egipto. Esto hace más de 500 años en donde se expanden por Europa y, bueno, después son traídos a América por los navegantes españoles y por los portugueses a partir del siglo XV. Fue así como en México, traído por ellos, se celebran con costumbres propias de cada uno de los lugares en todos los pueblos, bueno, en algunos pueblos, sobre todo particularmente en el estado de Morelos. Estos son pueblos que están muy cerca de Cuartabaca y del volcán Popocatépetl, particularmente, Lili. Fíjate que la danza de los chinelos se remonta al año de 1807 y ahí hay una discusión, algunos dicen que es de Tepoztlán, otros dicen que es de Tladeacapan, pero digamos la versión más reconocida es que nace en este año en Tladeacapan y que, pues bueno, su origen no es otra cosa más que la referencia de las rencillas que existían entre los españoles y los indígenas, precisamente por la exclusión que hacían de los indígenas y entonces ellos, pues, crean este traje, este disfraz para burlarse de los españoles y crear sus propias fiestas. El traje del chinelo, Lili, es algo muy, muy bonito, muy particular, se han hecho concursos muy importantes y las partes del traje son básicamente un sombrero que generalmente es de terciopelo negro y está colocado en forma de cono, pero de cono invertido. Va bordado con flecos y con plumas, estos flecos normalmente son como de Shakira y además, pues, el plumaje son, pues, de muchos colores y además lleva una máscara que es algo muy, muy, muy típico, muy particular, que está hecha de cartonería y que simula precisamente la cara de un hombre blanco con mejillas rosadas y una barba larga y picuda y normalmente estas barbas, pues, son de color claro porque representan precisamente a los españoles aunque, bueno, hoy la creatividad se deja fluir y, pues, existen de muchos colores, ¿no? Desde las barbas que, color rojas, amarillas y, por supuesto, negras y además, pues, bueno, tiene un vestido que es un vestido que va de los hombros a los tobillos es un vestido largo con muchos colores y va bordado con Shakira y con lentejuelas ahí, insisto, la creatividad es lo más importante porque van con muchos dibujos es un atuendo que pesa muchísimo y que hay quienes lo elaboran hasta por tres años, Lili para que sea algo, pues, súper, súper bonito y que se pueda disfrutar Este es, insisto, el traje de los carnavales que es como el personaje más importante Además de el traje, pues, bueno, está acompañado por una comparsa, por música muy, muy particular que quienes vivimos aquí en Morelos, quienes vamos a esta tierra no puede haber alguna fiesta de boda, quince años, graduación, etcétera Todas nuestras fiestas escuchamos el sonido de los primeras, las primeras notas de los chinelos e inmediatamente uno, naturalmente, empiezan como a brincar los hombros, Lili y luego a brincar los pies y a mover todo el cuerpo, todo el esqueleto, diría por ahí alguien y se ensancha el corazón, como que vibra de manera diferente la sangre se irriga del corazón de manera distinta, así como muy alegre, muy dinámica y entonces se llena uno de una emoción diferente y no puedes, no puedes, Lili, por más que uno quiera dejar de brincar y bailar al son de los chinelos así que, pues, aprovechemos que ya se acercan las festividades tenemos las primeras, bueno, la primera ya pasó, por cierto, que fue en Chutepec y la más cercana está en el municipio de Emiliano Zapata que será del 1 al 12 de febrero, Lili después sigue Cuautla, del 8 al 10 de febrero continúa Tlaltizapán, del 9 al 13 y después Tepoztlán, que es uno de los carnavales más grandes más importantes en el estado de Morelos este es del 10 al 13 para continuar con su hermano gemelo que es Tlayacapan, son ellos dos los que se están peleando el origen del brinco del chinelo y después viene Yautepec, que también es uno de los más bonitos del 16 al 19 continúa a Tlatlaucan, del 17 al 20 de febrero y termina el de Anenecuilco del 31 de marzo al 1 y 2 de abril estas son las fechas que ya están listas para que podamos disfrutar de los chinelos y por supuesto, Lili, de la música, la algarabía pero sobre todo de la gastronomía morelense este es el mejor pretexto para salir y poder disfrutar pues muchísimo, muchísimo de los carnavales y de esas fiestas que son muy propias de nuestra entidad, Lili hay alguna recomendación que es importante seguir, Lili y es que mira de verdad, uno tiene que llegar y mimetizarse con el lugar con las tradiciones de cada uno de estos espacios porque todas son diferentes, Lili de verdad, o sea aunque el traje y el brinco del chinero es el mismo cada una tiene su propio sus propios signos pero, eso sí los visitantes tenemos que ser muy cuidadosos para no consumir bebidas alcohólicas en vía pública no tirar basuras en las calles e insisto, mimetizarlos en las costumbres de ellos y por qué no, Lili cuando vamos a visitar estos lugares a conocer la historia y platicar con nuestros adultos mayores de cómo ellos vivieron todos, todas estas festividades, Lili así que antes de guardarlos para las fiestas religiosas que por cierto después hay que hacer la ruta de los conventos aprovechar conocerla pero antes de ponerlos en modo muy bien portados aprovechar y echarnos un brinco con mucha alegría algarabía y disfrutar de la gastronomía morelense sí, definitivamente son de las fiestas más vistosas que tenemos en Morelos y lo mejor es que tenemos varias opciones muchísimas no hay pretexto, Lili para no bailar y no desempolvarnos en estas temporadas de carnavales pues allá nos vemos amigo Pepe y si me lo permites me enviaste la frase no manalaleo al aire por favor Lili es un honor escucharlo de tu voz gracias amigo dice el viajero ve lo que ve el turista ve lo que ha venido a ver dice dicho de otra manera vayamos con espíritu viajero disfrutemos cada momento intensamente Lili así es Pepe hay que viajar y alegrar el alma abrazo amigo que tengas extraordinario fin de semana gracias Lili igualmente para ti y toda la familia de Radio Fórmula que estés muy bien Pepe que estés muy bien Gracias.